Nuestras ideas son protegibles, no las debemos menospreciar, o sea, por mala que parezca, sin duda, mi idea tiene algún tipo de valor, solo tengo que encontrar a quien darles idea para que la utilice. Y en segundo lugar, invertir en la protección de una idea, en realidad es invertir en un activo. Agenda País. Propuestas de solución a los problemas del país. Domingos 7 de la noche por Canal 33. Síganos en nuestras redes oficiales.